¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Bien nuestro comito de Dayland y aquí estamos con... ¡Hostia! ¡Esta flor ha crecido un wow! ¡Me parece a mí! Antes era súper pequeña... ¿Y qué cojones? ¿Y este visitante es nuevo? ¡Lol! Empezamos con cosas nuevas, loco. ¿Qué es esto, tío? La flor ha traído un monstruo gigante. Defenderé Dayland de esta criatura. ¡Espera! ¿Eh? El Butak no es ningún monstruo, es una especie pacífica. ¿Quién eres? Soy Lily, de las ninfas de las flores, hija de mamá naturaleza. Yo soy Arco, primer ciudadano de Dayland. Y príncipe. ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? Lo veo en ti, lo dicen tus ojos, no eres el primer príncipe que conozco. ¿Hay más como yo? Lo subo en otros tiempos. He venido por la flor que ha crecido en este planeta. Mi gran Butak, aunque es ciego, es capaz de rastrear su aroma desde grandes distancias. ¡Ah! ¿Vienes de otro planeta? No, yo ya no tengo planeta. Viajo por las estrellas allá donde la Tierra llama a las ninfas. Nosotros servimos a planetas que están en peligro, especialmente cuando son planetas tan pequeños como este. Aún es pronto, pero llegará un día que deberás enfrentarte a un mal que querrá robar el corazón de Dayland. ¿Me ayudarás? Te otorgaré algunos de mis dones de ninfa para que Dayland tenga un corazón fuerte. Empezaremos plantando una nueva especie de árbol. Toma la simiente del cerezo. Planta cinco árboles de ese tipo. ¡Oh! El cerezo lo necesitamos para algo. No me acuerdo para qué era. Cerezo. Uno. Dos. Móvete. Tres. Y cinco. Vale, ya lo tenemos. ¡Lol! ¡Qué rayada, tío! Pues ahora tendremos cerecicas de las ricas. A ver, 30 segundos, puedo hablar con esta aún más. ¿Qué pasa, loca? El cerezo simboliza la inocencia y la sencillez de la naturaleza. Observar su crecimiento te otorgará paz en el corazón. Voy a enseñarte a obtener un jugo precioso. Los frutos de los árboles tienen grandes propiedades. Te ayudarán a recuperar energía. Te diré los ingredientes. Consíguelos y tráeme el jugo de frutas. Nueva receta. Consíguelos ingredientes y expríeme un zumo de frutos para Lily. Pero necesitas cerezas, ¿no? Seguro. ¿No es aquí? Ah, es aquí. ¡Ah! ¡Mierda! Necesito cerezas y ancladano. El ancladano no lo tengo, tío. Porque se me borró, tío. Bueno, se me fue de aquí. No sé por qué. Habían tres aquí y desaparecieron, tío. Y creo que no tengo nada encima. O sea, ninguna semilla ni nada. No, me toca ir a... A Ancora, tío. A que me vendan semillas. Vamos a poner trigo. Vale, yo creo que sí. Vamos a llamar a Moon. Cuídate ya, hombre, mujer. Venga. Te voy a llamar a Moon. A ver. Lo que no sé si tengo... Sí que tengo combustible. Siento que hay enemigos cerca. ¿Cierto? Coño, cerquísima. Pero tan cerca como que lo tienes aquí. Ven aquí. Casi le doy. Necesitaba también cangrejos. O sea, patas de cangrejo. No me acuerdo qué era. Una misión cilla que había por ahí. Muere. Ya está. O vamos a llamar a Moon. Si me acuerdo cómo era tú. Casi. Moon. Ahí estamos. Gente, que nos tenemos que pirar. Ya está aquí la mierda seca esta. Y que te pillo. Ahora no tienes todos los objetos para completar el encargo. ¿Qué encargo necesitaba? Ah, unos dulces. Pero necesitaba cereza. Bueno, la cereza la vamos a conseguir ahora. Vámonos para allá. Que necesito las semiguitas. Y estoy súper cansado. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta. A ver, era con este, me parece. Nada. Mira. Te voy a comprar todas, tío. Y ya. Sí. ¿Vendemos algo? Es que tampoco... Un pegadito. Vale, esto no quiere nada. Vamos a ir a... Hola, hay un bichico aquí. De los grandes. Vamos a hablar con la otra. A ver si hay misión. Y si no, pues nada. Hola, don Pimpón. Ven aquí. Dale, dale. Dale por todos lados. Ahora viene este también. Uno menos. Coño, ¿cuánto bicho? Que no te vayas. ¿Quién te dice que te puedes ir? ¡Oh, mierda! Hala tu casa ya. Bueno, está tu casa. Yo me apoderé de ella, pero bueno. Vale, vamos a hablar con la otra. A ver qué dice esta. Has terminado con todos mis encargos. No tengo más información para ti. O sea, ya con esta he acabado totalmente. Vale. Y estoy... Muriendo de hambre, tío. Como siempre. Vale. Lleno a tope. Nueve zanahorias y me lleno a tope. Ok. Vale, perfecto. Me parece correcto, loco. Vale, vamos a decirla otra vez. ¡Wiii! Vale. Que te vaya bien. Vamos a plantar... Coño, ¿ya ha crecido eso? Madre mía. Plantar... El arbusto este. Voy a plantar un par. Vale. Y el otro me lo quedo. Lo que pasa es que necesito cerezas. Así que vamos a... Ábrete. Vamos a mojar un cerezo. Un minutico. ¡Toma, Wicca! Vale. A ver, imagino que crecerá, pero aún faltará para que saque... ¡Uy, va! Ahora viene el otro. La semilla. Ponte aquí. Que esto quiere ver cómo esto crece. Vale. Tres minutacos y sale el otro. Ok. Ves, con... Aún necesito lo de... Este necesitaba... ¡Ah, la rana, tío! Una rana. ¿Dónde conseguí una rana? Una vela. ¿What? Le voy a comprar una porque como no tengo, se la voy a comprar. Pi, 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 pi. La compro. ¿Y te puedo vender algo? Es que no lo sé, tío. Tengo tanta... Esto creo que se lo puedo vender, el hico de venenos. Si le interesa bastante. Mira, te voy a vender las de insecto porque es que no me interesan. Te voy a vender cinco, te voy a vender dos de estas. Y ya. Vale. Esto me va. Vamos a coger las vallas. Las zanahorias para comer. He plantado girasoles que no tengo. Y... Voy a cosechar más trigo, tío. Vale. Pam, pam. Un poquito de agua. Vamos allá. Cuarenta y seis segundos. No me interesa. Vamos a echar solo a este. ¿Cómo conseguiré lo de... Lo del hacha de nivel tres, tío? Esto lo cogemos. ¿Ha quedado algo por ahí? ¿O ha explotado? Treinta segundos. Venga. ¿Cuánto me ha dado? ¡Una! Vale. Necesitamos hacer... Era el laboratorio. Neito dos. Lol. Neito dos. Vale. Pues vamos a ir echándole agua, tío. Pipi, 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 pipi. Está bien que lloviera. La verdad. Este, ¿cuánto le queda? Tres minutos. Este creo le queda un poquito menos. No me lo marca. Pero bueno. Lo riego y ya está. Ah, por empujar. ¡Hala! Pues nada. Ya lo tenemos. Vale. Laboratorio. Toma, zumito. Vale. Esto lo tenemos. ¿Y será aquí dándole para llamar? Sí. Vale. Dándole ahí viene. Me voy a coger la leche. Ahora vengo. No, destruir. No, casi le rindo la cabeza a tú. Toma, te doy un poco de paz ahí. ¡Señorita! Ah, que tiene cosas para comprar y vender. Bien elaborado. Cuando estés cansado y sientas que las fuerzas se abandonan, el zumo de frutos te dará energía. Ah, vale. Lo tendré en cuenta, Lily. Además de los árboles, las flores ayudarán a tu planeta a expresarse y respirar. Pero, Lily, no sé cómo plantar flores. Las flores, a diferencia de los árboles, crecen en macetas. Así que primero tendrás que fabricar una maceta de piedra en el taller de tu casa. ¡Ah! Vale. ¡Eh! ¡Mermelada! Te compro todas, tío. Me da igual. ¡Hostia, con pos! Espera, espera, espera. No, 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 no. Cancela, cancela. Quita. Te compro tres, vale. Volvemos aquí y... ¡Oh, no puedo con pos, tío! Espérate. Vale, compramos esto. Te puedo vender algo así que digas, wow. Vea, algo de árboles puedo venderte. Que tengo bastante. Me va a quedar treinta. ¿Puedo comprar esto? Perdón, el compost, sí. Te compro uno, vale. Vamos a hacer el... La vasija, piedra. Ok, ya lo tenemos. Ya tengo aquí la vasija, loca. Ya he terminado la maceta. ¡Estupendo! Ahora debes situar la maceta en un lugar con luz y rellenarla con tierra y compost. Cuando la tengas, planta esta lágrima azul. Es una de mis flores preferidas. Toma la simiente y un poco de compost. Ok. ¡Mira! Esto no es... Plantar la semilla en la crema de azul. Ah, no, no es lo que yo creía que iba a ser. Vamos a plantarla adentro. Por si acaso. La maceta la ponemos... Aquí mismo. Vale, ahora sería plantar... Eh... Diente de león. El diente de león, chaval. Vale. Ya lo tenemos. Creo que es esto, eh. No estoy seguro. Diente de león, justo lo que necesitábamos. A ver si es esto. ¡Hola! Aún no he cumplido tu último encargo. ¿What? Espérate. Creo que estoy haciendo mal. Lágrima azul. Pero si es que no me has dado la lágrima azul, ¿no? No me salía. ¿Puedo hacer otra? Mierda, no he tenido que hacer otra vasija. Fuck. Vale, vamos a poner... Es que no me salía la lágrima azul, ¿no? Para plantar aquí y construir. ¿Esta es la misma, tío? Vamos a ponerla aquí. Plantar. Vale, creo que sí. ¿Se ha pirado? ¡Yeeh! Ya está volviendo. Venga aquí, hombre. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿Quién te ha dicho que te vayas? Creo que era eso, ¿verdad? La semilla ya está creciendo. Muy bien. Pronto dará lugar a una flor que podrás recoger y trasplantar donde quieras. Las flores no mueren. Puedes decorar un jardín con ellas o compartirlas con otras personas. ¿Tienes malos sueños, Arco? A veces tengo pesadillas. Una voz me habla quién es. Es la voz de la sombra. No debes escucharla. Solo busca confundirte e infundirte miedo. El miedo es peligroso, sobre todo para los seres mágicos como nosotros. El miedo es capaz de generar los peores monstruos. Mira. Mi colgante está brillando. ¡Monstruos! Derrota las plantas carnívoras. Vamos a por ellas. Plantita carnívora, te vas a quemar. ¿Qué te ha pasado, eh? ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha gustado? Pues te jodes. Tu casa. ¿No mueres? ¡Que te mueres ya! ¡Coño! Y... Ah, que hay más. Espérate. ¡Care, care, care, care! Mira, si está aquí la mierda seca. ¿Qué te ha pasado? ¡Que te mueras! Esos monstruos no aparecen de la nada. Nacen del cristal. Llamados por tus miedos. No lo sabía. Todo este tiempo todos estos ataques los producía yo. Los produce tu miedo. La magia es un arte muy difícil de dominar y a veces sus efectos son inesperados. ¿Cómo puedo evitarlo? Te enseñaré una oración. Te ayudará a serenar tu corazón y mitigar tus miedos. Te protegerá, pero no durará para siempre. ¿Qué tengo que hacer? Me editarás una vela y algunas flores de lágrimas azules. Llévalo al altar de cristal y haz una plegada de protección. Cristal, dame tu protección. Aleja mis miedos. Te avanece los malos sueños. Duerme a mis monstruos. Vale. Siento que hay enemigos cerca. Debo acabar con ellos sin demora. Pero le hay un huevo, tío. Ven aquí. Coño, si tengo el nuevo nivel, tío. Vale, otro menos. Dame lo que tengas. Vale. Coño, un gangrejico. Qué bien. Necesito tu patica. Acércate. Ahí, ahí. Acércate tú. Acércate a mí. Y yo golpeo. Si te acercas y te haces daño, es tu culpa. Venga. Oh, qué potencia. Vaya movimientos de pro. Ahora, a tu casa. Ahí. Ya tenemos dos. No sé si eran tres, tío. Me necesitaba dos o tres. Otro. Vale. Le voy a echar ahí un hechizo de la hostia. ¿La ha hecho algo? No le ha hecho nada. ¿Qué es? ¿Antifuego o qué? Fallo. No le da. Espera, vente un momento. Que aquí hay fuego y me recupero de vida. No parece que ahora me dé vida. Igual me tengo que cargar una mierda seca este. Venga, muérete. Pesado. Joder, ahora, ahora, macho. Vale, pues ya tengo tres de estos. Cojonudo. Vale, voy aquí a recuperar primero la vida. Vamos a ir a sobar directamente, ¿vale? Y pondremos lo de... A ver si ha salido la... Hostia, ahora viene el otro. Pesa, hostia. Ahora me dejan. A ver si está el mierda seca este. Veo que te sobran unas piedras. Vale, perfecto. A ver, vamos primero a... Vender. Te voy a vender piedra. Que tampoco tengo mucha, pero es que no tengo dinero. Así que te voy a vender esto. También tenía yo por ahí. Vendemos. Exacto. Lo que quería venderte era... ¿Dónde está el... Esto de setas, tío? Voluntos de ahí. Ala, te vendo todo esto. 385. Wow. Vale, te lo vendo. Y no te compro nada. Te hablo. Goliat, sí que has estado robando las ovejas de los Ankh. ¿Y qué? No te lo permitiré. Luchemos. Tranquilo, tranquilo. Si es un problema, se las devolveré. Vuelvele a Konumi para comprobar que Goliat le ha devuelto la oveja. Ok. Ja, ja, ja. Reía el pirata cara de rata. Ah, es verdad. También tenemos que decir lo de... Je, je, je. Rompía las olas en una nave espacial. Je, je, je. Tesoros y oro a Thor robaba. Je, je, je. Siempre escapando de cualquier situación. Je, je, je. ¿Eh? Je, je. ¿Esta parte se olvidó al mago? Je, je, je. Je. El pirata cantaba esta canción. ¡Bravo! Podría ser un pirata excelente si quisieras unirte a mi tripulación. ¿Algo más? No tengo más encargos. Vale, perfecto. Vale, vamos a sobar, ¿eh? Así subimos de level y tal. Inteligencia o resistencia. Inteligencia. Que aumenta los poderes mágicos. Más aumentos para adentro. Cosechamos todo. Creo que voy a hacer más macetas, ¿eh? Una. Me he dado una, chaval. Vale, pues nada. A ver, vamos a... ¿Puedo llenar aquello de agua? Regar. Porque es que cojo estas dos semillas de... De león. O dientes de león. Y se las llevo al mago, tío. Así ya vamos... También terminando la historia del mago. ¿Sí que te vas a tardar en irte? Madre mía, tío. Coger. Diente de león. Perfecto. Esto no está aún. Vale. Creo que nos vamos a pirar, ¿eh? Vamos a coger otra vez a... A Moon. Y... Ah, no, espérate. Vamos a hacer el encantamiento. Hostia, que necesitaba, tío. No, claro. Es que aún no puedo. Necesito más... Plantar más... Hostias. Necesito más semilla de lágrima. Para poder hacerlo. Lo que no pasa es que no me acuerdo bien... Semillas. No sé qué semillas, pero vale. Otras semillas. Venga, perfecto. Así me gusta. Vale, nos vamos a ir, ¿eh? Otra vez. Ah, ah, ah. Moon. Turu, 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 turu. Vámonos. Ha destruido la nave, ¿sabes? Que quiero irme. Eh, vámonos. Gracias, Arco. El capitán pirata me devolvió mi oveja y se disculpó. De nada, Goliath. Parece un tipo muy duro, pero en el fondo no es tan malo. Ok. ¿Puedo comprarte algo más? No. Hola, Moon. ¿Tú entiendes de flores? ¿Flores? Sí, el tipo de flores que le gustan a las chicas. A mí no me gustan las flores. Oh, vaya. Pero seguro que Arco puede ayudarte. Tiene un jardín muy bonito en su planeta. ¿Podrías conseguirme unas flores de color amarillo? Es su color preferido. Vale, iré a buscarlas. Eh. Crisantemos. ¿Y dónde coño consigo yo los crisantemos? Yo no los tengo, creo. Coño, ¿tú de dónde has aparecido esa mierda? Vale, ya vamos a terminar con este tío. Madre mía. Sabio Nidawi, traigo todos los ingredientes. Muy bien, veamos cómo era. Estudia atentamente las cantidades, Arco. Tendrás que hacer muchas como esta. Poción de protección. Ya está. La pesca es una práctica muy buena para conseguir serenidad de espíritu. Traerás dos tipos de peces diferentes como ofrenda para el templo. Pero antes te diré cómo fabricar una caña de pescador Ankh. Muchas gracias. Peña de pescar, tier 3. El pescado ese lo tengo, pero falta el samón. Pesca dos tipos diferentes de peces y llévalos al templo del hielo. Ok. Eh, no tiene nada. Tiene la llave esa que estaría bien cogerla. Nada, así que me toca irme otra vez a casa. Coño, tú ahí que casi no se te ve. Tu casa, hombre. Vale, entonces nada. Volvemos otra vez a Dayland. Madre mía. Para ver si podemos hacer lo que me ha dicho la otra chica. Y pescar. Vale. Vamos a pescar ya. Vamos a pescar. A ver. A ver. Joder. Ahí lo tenemos. Oh, salmón. Era justo lo que necesitamos. Necesitamos algo más. Eh. Más enemigos. Hostia, ¿qué cojones? Se ha salido ahí de... De lana. What the fuck. A tu puta casa, hombre. Pesado. Oye, ya. Dame tu mierda, ¿sabes? Vale, el cultivo lo tenemos, eh. A ver, es que no me acuerdo este lo que pedía. No, este no, perdón. Este. Uno y uno, pues ya lo tenemos. Ya podíamos irnos allí si quisiéramos. Aunque antes necesitamos... Hostia, no he plantado nada. Vamos a plantar lágrimas de estas. Coger. Plantar. Otra lágrima. Vamos a plantar aquí. Girasoles que no tenemos. Bueno, tenemos aquí en verdad. Pero bueno, igual. Ah, necesitaba hacer los dulces también, ¿no? Para la... A ver. Sí, dulces. Vale. Una rana. Dulces. Lo de cangrejo lo tengo. Ahí lo tenemos. Vale, ya lo tenemos. Compost. Necesitamos tela. ¿Vamos a hacerlo? Así podríamos hacer otra maceta. ¿Qué es eso? Ah, vale. Mira, justo el de... Vale, perfecto. Sí, señor. A la baja. Ya viene boom. Vale, sí, perfecto. Y ahí estamos. Eres muy bueno cocinero. Arco. Arco. Si eres un novio perfecto mío. Eh. Jijiji. Te has puesto rojo como un tomate. Eh. Y se piro. Siempre explota. Hablar. Tengo tú un cangrejito. No tengo más encargos por ahora. Vuelve a hablar conmigo. ¿Este no es el de los cangrejos? ¿Sí? Consigue cinco piezas de cangrejo para Abraham. ¿What? ¿Qué está pasando? ¿What? No quiere, tío. ¿Qué mierda es esta? Parabam, parabam. Toma. Vale, se supone que aquí tengo que hacer la oración. Ah, necesito una lágrima más y ya lo tengo. Vale. Perfecto. Pues vamos a echar agua y lo hacemos, tío. A ver cómo vas. Dos minutos. Vale, queda nada, tío. Voy a por las cerezas, que las estoy viendo ahí. Hostia, no veo nada, tío. Corre, 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 antes de que se aparezcan. ¿Han desaparecido en mi cara? Me han caído dos más, vale. Coger. Vale, la tenemos. Ya podemos ir ahí a rezar. Esto no está para cosechar. Vale, el mierda seca este se va. Y... Rezar. Pues rezamos. Cristal, dame tu protección. Aleja mis miedos. Desvanece los malos sueños. Denme mis monstruos. Tres lágrimas. Ya está. ¿Vamos a llamar a la otra? Sí, golpeando aquí mi bala. Vale, aparece ahí. A ver. La plegaria ha funcionado. Tus monstruos duermen. Ahora tendrás paz durante un tiempo. Qué guay. No tengo más encargos por ahora. Semilla de campanillo. Esto lo tengo que comprar, sí o sí. Lo oles mucho, eh. Semilla de hibisco. Ni idea. Voy a comprar dos. Te compro todo esto, tío. Doscientos. Venga, te compro esto. Antídoto. Que creo que había que hacerlo aquí, por cierto. Vasija. Vale, ahora podemos construir otra maceta. Que la pondremos entre estas dos. Y podemos plantar una cosa de estas nuevas, tío. Que no sé ni qué son. Campanillo. Venga. Otra lágrima. Ahí estamos. Pasechamos esto. Oh, viene moon. ¿Por qué viene moon? Las danahorias. Venga, moon. Aparca. Ahí. ¿Van a hablar esas dos o qué? Arco, he visto un bicho gigante cuando aterrizaba. Estoy muy interesada. ¿Está en venta? Mi butac no está en venta. Es mi medio de transporte. Oh, tienes vista, Arco. Soy moon. Es por la de la patrulla encantada. Yo soy Lily, de las ninfas de las flores. Wow, una ninfa. Nunca había conocido ninguna. Aunque vuestra mermelada de la relación artesanal es conocida en toda la galaxia. Sí, es buenísima. Y también es fácil de hacer. Arco, échame una mano en la cocina y ya verás qué rica. Mermelada. ¿No tenía yo una ya? Es el laboratorio, ¿no? Bueno, el lago ya que estoy. Dos cerezas, una poción, bla, bla, bla. Toma, loca. ¿Dónde estás? Toma. Esta mermelada es lo más. Dale las gracias a tu amiga Lily. Las ninfas guardan secretos muy interesantes. Ok. Ya está, ¿no? No puedo hablar más con ella. Se va. Ah, y se fue. Voy a hablar con esta a ver si quiere algo, tío. Porque ha venido así en plan... No tengo más encargado por ahora. Venga, vale. Necesito encontrar otra... Las semillas estas amarillas, tío. ¿Qué más necesito hacer? Porque es que... No sé. Consigue cuatro flores amarillas para Umi. No tengo. Ah, podemos irnos... Espera. No, 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 no. ¿Nos podemos ir? Ah, no tengo combustible. No me jodas. Pues ahora te vamos, tranquila. Vamos a hacer combustible. No, no. Nos viajamos, sí. Vale, vámonos. Uh, casi se va ahí. Vale. Uh. Vale, vamos a hablar... No puedo con este. Este no tiene ni semillas ni nada. Me parece que hay más bichos, tío. O sea, que estoy dando ahí con... Necesito el hacha nueva, tío. O sea... Joder. Qué mal he estado golpeando, tío. Oye, tú. Ven aquí. Dispárale. Moon. Dispara. Moon. 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 No me golpes o mierda. Muérete. Gracias. Dame tu mierda ahí. Hielo. Tú, no te escapes. Has tenido que atacarme. Ahora muere. Toma, toma. A tu casa. Uh, estoy muy tocado, eh. Estoy muy jodido. A ver. A hablar. Dos peces. Meditaste en las largas esperas. Eh, sí. Sí. El templo de hielo te recompensa por esta ofrenda. Ajá. ¿Conoces a algún mago humano? Alok, un viejecillo que viaja con su nave globo frecuenta a mi planeta a menudo. Vaya, vaya, Alok. ¿Qué ocurre con él? No tiene mucho aprecio por los Anks. En realidad creo que nos envidia porque nosotros podemos dominar un elemento mágico. Los humanos solo tienen las pociones. Aún así, Alok produce pociones de mucha calidad. ¿Podrías traerme una muestra de la poción de invisibilidad? ¿Tengo alguna? Vale, la conseguiré. ¿Tengo alguna? No tengo ninguna. No. No, tío. Tanto ida y vuelta. No me jodas. Ah, la otra es falla. Madre mía. Venga, esta ya se va. Ok. No sé si podría hacerlo yo. Sí, podría hacerlo. Ah, dos salmones y alcohol. O nada, me toca pescar, loco. Aunque no sé si lo voy a conseguir, pero bueno, vamos a probar. Eso sí, no me gusta nada pescar en este juego, tío. Un salmoncillo ahí, venga. Oh, un salmón. Perfecto. Nada, nada. Y mira, ya ha salido justo. Vamos a plantar, vamos a plantar todo lo que salga. Y nos lo quitamos de encima. Cuántas mamás zanahorias, que es lo único que tenemos de comida, así que nada. Y vamos a ir a la mina. Vale, ya que estamos. Ya me estoy muriendo de hambre. Hola, llénate de loco. Eh, antorcha. Y no va para adentro. Uy. Está muy oscuro. No lo has dicho nunca, creo. Creo que nunca he dicho eso en el juego. Y tengo que hablar con los developers para que lo pongan más. Por si alguien no se da cuenta. Vamos a quitar esta de la entrada. A tu casa. Vamos a quitar esta también, si podemos. Si nos deja. ¡Ey! Ya nos deja, vale. Ya tenemos el pasito más abierto. Ahí estamos. Bueno, nada. Cultivo que coger. Y voy a dejar lo que es este vídeo por aquí. A ver si conseguimos otro salmón. Lo que necesitamos para hacer la poción esta de invisibilidad. O que venga el otro y comprársela. Buah, este es el de... Vale, vamos a coger a este antes de cerrar el capítulo. Este tenemos que darlo de las patas. Pues si las tenemos. No sé por qué no deja. Aquí tienen las fiestas de cangrejo. Ahora, ¿sabes? Madre mía. Justo a tiempo para la fiesta due. El cambio de piel. Hostia, se le ha cambiado la piel, es verdad. Les demostraré a las damas. Quiero que no tengo rival con la sartén. Trofe ganando comerciante. Mira, tiene dulces, arroz, larvas. Las compro todas porque voy a tener que pescar. ¿Y te vendo? No te vendo nada, tío. No, 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 no. Cancela. Vale, pues nada. Como he dicho, voy a dejar el capítulo por aquí. Ya tengo las larvas. Solo me falta pescar creo que otro salmón. Y ya lo tendríamos. Ya que estoy cojando la leche también. Y nada. Dejo el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido, dale a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.